Señora Intendenta, usted sabe, usted me conoce a mí, usted me conoce a mí. Yo voy a mostrar todas las grabaciones que usted ha prometido. Incluso cuando insultó a la señorita Carolina Galvez, cuando usted bien claro le dijo la Carolina tiene que subir a acampamento, que sea en burro, porque esa palabra fue, en burro tiene que estar. Hasta el momento Carolina no ha subido. Yo voy a mostrar todas las grabaciones. Yo como dirigente del Comité Indígena, con mi gente voy a cortar carreteras. Si es necesario me voy a coser la boca, pero yo por mi gente voy a luchar, porque acá nos tratan de indios, pero no somos indios, somos seres humanos igual. Yo voy a ir a la lucha con toda mi gente y si es posible hasta las últimas consecuencias. Mañana tengo una reunión con la Intendenta y ahí voy a ver lo que va a pasar. ¿Y lo de las casas? No, por lo menos para tomar esa, tenemos que hacer varias fiscalizaciones. Por lo menos tres o cuatro fiscalizaciones tenemos que hacer para poder cerciorarnos que efectivamente no están ahí viviendo. Mira, entre todas las familias que están hablando de Gladys Marín, uno de nosotros son como 620, 640. Yo voy a hacer hambre para que le puedan dar su opción. ¿Ya? ¡Vamos a ver! ¡Se le agradece la visita! ¡Mentiroso! ¡Mentiroso, espacios, espacios, espacios! ¡Gobierno, espacios! ¡Mentiroso! ¡Azaca! ¡Mentiroso, espacios! ¡Mentiroso!